Tres Quiero levantar a ti mis manos Jesús, Jesús Tienes el lugar de tu presencia Te salvo conmigo A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Me tocarás en mí En ti, Jesús Me tocarás en mí En ti, en ti Recibe toda la gloria 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.